Hola amigos, mi nombre es Merdíez, el día de hoy muchachos vamos a hacer un pequeño tutorial, un pequeño video de cómo descargar Optifine para Minecraft 1.18 Si, ya salió el Optifine, en realidad hace un par de días, mucho antes que el Forge Si quieren saber cómo descargar el Forge, pues directamente vayan a mi canal, seguramente ya lo habré subido primero, está bien, porque es por orden Vamos a ir a Downloads, entonces, vamos a ir a Minecraft 1.18, donde dice Preview Versions Vamos a darle un clic acá, seguramente ustedes van a tener una versión mejorada, que se yo, la H4 o la H3 Pre 6 o algo así, ¿no? Yo tengo la Pre 5 de momento porque es lo primero que se ha subido, estamos 2, como están viendo, el 2 de Diciembre del 2021, es 1 de Diciembre Así que vamos a darle a Download aquí, ¿está bien? No lo vamos a dar ni a Mirror ni a Change Log, ¿por qué no? Así de simple, porque yo lo digo Vamos a darle entonces a Please Wait, vamos a darle a Skip, esto es publicidad, obviamente, para que Optifine gane lo suyo Mientras que nosotros estamos descargando, obviamente, algo que ellos han hecho, ¿se ven? Mencionar de que tienen dos opciones, pueden darle clic a Download o darle clic a Preview Optifine Una vez hecho esto, vamos a darle a Mostrar todas las descargas, como están viendo, va a aparecer esto Ya tengo el Forge, ya lo instalé, ya lo tengo listo Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una pequeña prueba, a ver si es que puedo jugar el Forge con el Optifine Como ya saben, y esto lo dije en el anterior video No se puede normalmente, al inicio de cada versión nueva de Minecraft, combinar el Forge con el Optifine El Forge siempre va primero, porque el Forge es un API Y el Optifine es un mod, es un mod como, por ejemplo, el Comes Alive, un mod como el Ice and Fire Es un mod de decoración, pues, tal cual, o sea, es un ejemplo, ¿no? No es que sea decoración El Optifine es un mod más en el cual hace de que tu Minecraft vaya más fluido, ¿está bien? ¿Por qué? Porque puedes configurarle mucho más detalladamente qué es lo que quieres y lo que no dentro del juego En este caso, muchachos, que el Optifine al inicio de cada versión nueva de Minecraft Sale como si fuera un API, ¿está bien? Sale como si fuera un API, o sea, en este caso trabaja como si fuera un Forge Así que vamos a darle a conservar, vamos a darle a conservar Vamos a esperar hasta que esto inicie Ustedes, sí, estoy diciendo E a cada rato Es más, cuenten cuántas veces he, digo en el video, vaya Ahí está Vamos a darle entonces a darle clic derecho O simplemente ponemos en el escritorio para ser más cómodos Vamos a darle un clic izquierdo O clic derecho, perdón, vamos a abrir con Java Ya saben, Java, pues, puedes verlo en el En el internet, en el buscador Yo tengo el Google Chrome Pueden ahí Java El primer link es el que les va a llevar a la página oficial de Java Y le descargan la última versión si es que no lo tienen Mencionar, muchachos, de que acá lo único que tienes que hacer es Si es que quieres, puedes utilizar este Optifine Como un mod extra Por ejemplo, yo en cosas Minecraft Acá tengo todas las versiones de los Minecraft que normalmente hago reviews de mods ¿Está bien? Por ejemplo, el 1.17.1 Acá tengo el Optifine El Optiforge, que es una combinación de Forge y Optifine Y el J ¿Está bien? Vamos a ver, por ejemplo, una versión más antigua que sería el 1.16.5 Yo lo único que hago es abrir el Minecraft con Forge Y ponerle Optifine en la carpeta de mods Creo que todo el mundo hace eso, ¿no? Obviamente, las personas que están jugando En este caso, en T-Launcher También deben hacer esto O también hay una opción de solamente jugar con Optifine Y solamente jugar con Forge Si es que quieres meterle más mods, no se va a poder A menos de que ya esté incluido en el T-Launcher ¿Está bien? Mencionar, muchachos, de que para poder jugar Minecraft con mods Mods diferentes De carros, de animales, de oris, que se yo Tienes que abrir el Minecraft con Forge Y meterle dentro a Optifine El Optifine, obviamente, es como que irrelevante Algunas veces, ¿no? Hay algunos mods, creo, que te piden O el Texture Pack, por ejemplo, que te pide también Puedes mencionar, muchachos Si quieren jugar Minecraft con mods O diferentes tipos de mods Tienes que abrirlo con Forge Y, de paso, poner Optifine ¿No? Para la calidad, en este caso, el rendimiento de tu PC Ahora, Optifine, como digo, funciona como un API Eso significa que si es que yo abro Clic derecho, abrir con Java E inicio o instalo el Optifine Mencionar de que puedo abrir el Minecraft con Optifine No con Forge Así que lo que vamos a hacer es una pequeña prueba Vamos a ver si es que se puede Porque esto ha salido hace nada El Forge ha salido hace nada Ya saben que hay siempre incompatibilidad al principio de los videos Así que vamos a ver O al principio de los meses ¿No? Cuando hay un nuevo Minecraft Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir el punto Minecraft Vamos a abrir a la carpeta mods Y vamos a poner el preview Optifine aquí ¿Está bien? Vamos a ir a juegos Vamos a ir a Minecraft Y vamos a ver si es que se puede combinar el Minecraft con Forge entonces ¿No? Porque eso es lo que... Bueno, el Optifine con Forge O el Forge con Optifine Que es lo que queremos Vamos a abrir entonces Esta es la versión con Forge Que tengo de la Forge 1.18 Vamos a jugar entonces Si es que se me crashea al inicio del Minecraft Es porque F No se puede ¿Está bien? Y yo y todos creo que los vamos a comprender Aunque obviamente nos gustaría pues que se pueda combinar Forge y Optifine Pero de momento creo que no se va a poder A ver, vamos a ver Sí, ahí está muchachos Ah, pues ha crasheado ¿Está bien? No se va a poder porque como digo Al inicio no se puede combinar el Forge y el Optifine Es normal Así que lo que vamos a hacer es Si es que queremos abrir el Minecraft con Optifine Porque el Forge pues de momento no hay ningún mod Porque el Forge es para eso Es un API en el cual te va a ayudar a poner mods Dentro de tu carpeta de Minecraft Mods de Minecraft ¿Está bien? Lo que vamos a hacer directamente es irnos ¿Está bien? Vamos a ir a carpeta mods Esto lo sacamos La carpeta mods Sacamos el Optifine Y lo abrimos Clic derecho O abrir con Java O en este caso doble clic Porque ya está con Java ¿No? Vamos a darle a instalar Tal cual No hagan nada más Vamos a darle a instalar Y ya está Ya se instaló Vamos a abrir el Minecraft ahora Vamos a darle aquí Ahí estamos Y buscamos No abren obviamente con el Forge Ni con el Reliaze ¿Está bien? Ni con el Snapshot Ninguna de estas Tienen que buscar la carpeta Optifine 1.18 Y si es que por X motivos no se ha cargado eso acá Pues dan a instalación O perfil Nuevo perfil Si es que estás en una Launcher no Premium Y vamos a darle a nueva instalación ¿Está bien? Acá estamos Ponen acá obviamente para diferenciar Optifine 1.18 ¿Está bien? Ahí estamos Creo que los perfiles del Minecraft Bueno, el Launcher no Premium No tienen esta versión creo Yo Y acá ponen obviamente el Reliaze De 1.18 Optifine Y le dan a crear Yo no lo creo porque directamente ya está acá Es más, yo voy a editar esto ¿No? Para que no se vea super feo con esto de acá Vamos a ponerle este de aquí mejor Optifine 1.18 Ahí estamos Ahí está con el Reliaze acá en la versión Que es lo más importante Y ya está muchachos Como están viendo Ya se puede jugar entonces Vamos a darle a aceptar Y ya se puede jugar al Minecraft Con Optifine en la 1.18 Eso es lo bueno Si quieres jugar Minecraft Anila Pues te recomiendo Descargarte Optifine En vez de Forge Hasta que obviamente Haya una compatibilidad de los dos Si quieres jugar en este caso Con Forge Porque quieres Shaders O algo así Pues te recomiendo Utilizar el Forge en sí ¿No? Como están viendo Abajo a la izquierda Sale Minecraft 1.18 Con mods No dice Optifine Y vamos a ver si es que dice Forge En la parte de gráficos Acá está Mira Optifine En la HDH3 Pre 5 Ultra Como están viendo Pues ya tenemos la distancia ¿Está bien? Distancia de simulación Que esto es nuevo en realidad Esto es nuevo Máximo FPS Esto de acá obviamente Yo siempre lo pongo sin mil límites Esto en 100 En brillante Gráficos rápidos Vamos a ir Bueno Se puede poner Shaders Vamos a probar el Engine Default Esto está en la 1.12 Creo que puede Buguearse ¿Está bien? Vamos a probarlo entonces Y obviamente Pues vería Mods O en este caso Serían Shaders ¿Está bien? Para esa versión Vamos a ver si es que No crashea esto Porque como están Los Shaders en diferentes Puedes ser que crashe Por cierto Mi voz Se está escuchando raro Seguramente Porque está cargando El Minecraft A ver Ya está Voy a 40 FPS 60 No está bien optimizado El Shader Obviamente Por eso pues me va Super lag Yo lo siento Super lag en realidad Pero eso muchachos Eso sería todo en realidad ¿Cómo les puedo explicar Que estoy en la 1.12? Mira Esta es de la 1.17 El saco de tinta luminoso Vamos a ver El mob nuevo A ver Zombie Tortuga Animal Aldeano ¿Cómo se llamaba ese? Alay Creo que era ¿Está? ¿Está acá? ¿O me estoy? Ah no Ese es para la 1.19 Creo ¿No? O no sé Qué versión sea Ayúdenme Bueno Está el catalejo ¿Está bien? Está el catalejo Que podemos chequearlo O sea Es súper bonito La verdad El catalejo Wow Está muy épico Y quiero ver El apartado De las cuevas La primera vez Que estoy en la 1.18 Así que voy a aprovechar En ver las cuevas Por cierto Las montañas Se ven súper Se ven súper Más realistas Súper Miren qué bonito La montaña Vean Es que esto no se ve Todos los días Y obviamente Miren Acá está Ya estamos viendo Estas cosas ¿No? Que son pues Los espeompleg No sé qué Puntiagudo Olo Miren qué hermoso Vean Y por acá Seguramente Está Lleno de cositas Voy a ponerme Pues la visión nocturna Ahora da mucho lag Cuando quieres buscar En espectador Estoy en modo espectador Ahorita mismo Eh Pero miren Qué Qué bonito se ve Vean Es que está Bastante interesante Por acá hay un spawner Un spawner y todo A ver A ver Survival No sé si es que Por X motivos Porque Espérate Creativo Da igual si me golpeaba Una vez Eh No sé si es que Fui yo La persona que no puso Que se genere en cofres No sé si es que Era yo O fui yo en sí Pero como están viendo Pues se ve Súper bonito Se ve súper Súper genial Todo Me encanta Me encanta muchísimo ¿No? Te da mucha más Exploración El Minecraft Pues con 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 las cuevas Así Con las montañas También Y nada Muchachos Pues Eh Vamos a dejarlo Hasta acá Obviamente Viendo esta locura Vamos a Quiero ver esto A ver Qué tal Quiero ir tipo Una Una zona Tipo Creo que era algo De selva Miren Qué hermoso Esa explanada Mira qué bonito El diamante Ahí La explanada Del monumental No mentira A ver esta parte Mírate Huevón What the fuck Huevón Esto parece Una dimensión Nueva Pero bueno Muchachos Vamos a dejarlo Hasta acá Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña Review De Mod En este caso Se podría decir Que es un mod Así que Muchachos Vamos a dejarlo Hasta acá Hasta la próxima Bye